Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, ahí lo tenéis. El Paris Saint-Germain logra vengarse del Bayern por la final de la temporada pasada y estará en semis de la UEFA Champions League. Se carga al campeón, se carga al equipo de Flick. Vaya pedazo de eliminatoria hemos vivido. Y eso que hoy solo ha habido un gol en el partido, pero ha habido una tensión, un ambiente de esos grandes de Champions en el terreno de juego, en el césped, en las gradas, por desgracia. No ha podido ser, pero partidazo en el Parque de los Príncipes y ya con el tanto de Chopo Motting ya pensamos, madre mía, vaya segunda parte, vamos a vivir. Y así ha sido. Y es que Keylor Navas ha vuelto a jugar un partidazo. De hecho, despejaba el remate peligroso de Alaba en el tanto de Chopo Motting, pero en el rechace sí que marcaba, la empujaba al fondo de la red el delantero del Bayern, el ex justamente del Paris Saint-Germain. Aún así, ese tanto ha sido insuficiente. Pedirte, por cierto, vamos a analizar lo que ha sido este duelo. Pedirte que te suscribas a Balón de Oro Canal de Fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Cada vez la familia es mayor, ya somos más de 150, así que más de 150 gracias. Y ya sabéis, activad la campanita para que os lleguen notificados nuestros vídeos. Hay vídeos de fútbol diarios para todos vosotros. Gracias por apoyar este proyecto. Bueno, se retiraban, de hecho, los jugadores a los vestuarios tras, lo dicho, una primera parte espectacular. El Paris Saint-Germain ha tenido numerosas ocasiones para poder marcar. Y hablaremos de la figura de Neymar, que chutaba hasta tres veces al palo en el primer periodo, pero el Bayern nunca se rinde y Chopo Moting ha podido batir a Keylor Navas cuando peor estaban los de Flick. Cuando más se aproximaba Neymar, tanto por fuera como por dentro, ha tenido muchas facilidades en ese sentido el brasileño. También sabemos que la defensa es el punto que tiene más a corregir el equipo de Flick. Y lo dicho, Neymar hoy no ha podido marcar. Afortunadamente para él su equipo ha pasado a semis de Champions. Y bueno, el Bayern lo ha pasado mal en la primera parte, pero en la segunda veremos como Keylor ha terminado siendo el héroe para el Paris Saint-Germain, que ya lo había sido en el Allianz Arena. Un resultado que, por tanto, lo dicho, ha valido al conjunto de Pochettino, que tiene una deuda pendiente con la Champions, tras no haberla podido ganar con los Spurs, con el Tottenham, veremos si lo termina logrando o no con el Paris Saint-Germain. En semis ya estará, es el primer equipo clasificado para esta ronda, junto con el Chelsea. Y mañana veremos qué pasa, sobre todo, en el partido de Anfield, ese pedazo de Liverpool-Real Madrid. Bueno, pues lo dicho, Neymar hoy ha tenido suerte. Neymar hoy ha fallado en muchas ocasiones. Y la verdad es que, si uno quiere ser el mejor del mundo en los días importantes, tiene que dar la talla. Y también dar la talla significa ser preciso, creo que hay que ser crítico con el brasileño. Pero bueno, si se reservan los goles para semis o para la final, nadie se acordará de los tres tiros al palo que ha realizado en la primera parte. Bueno, ha habido dos acciones en el tramo final del partido que bien han podido dar la clasificación al equipo de Flick. El centro de Sané que se paseaba en el interior del área sin encontrar rematador en el 82. Y la magnífica aparición de Keylor Navas, el fantástico portero costarricense que en el minuto 92 intervenía tras un centro peligrosísimo de un Sané. Que ha sido de lo mejor del Bayern que cortaba el portero antes del remate del español Javi Martínez. Bueno, ¿qué ha pasado con el Bayern? ¿Por qué no ha pasado de eliminatoria? Evidentemente porque defensivamente ha sido un equipo mucho más frágil que el de la temporada pasada, que en otras eliminatorias. Y también porque Robert Lewandowski no ha estado, lo ha notado el equipo de Flick. Chopo Motting aún así ha cumplido, pero para mí la figura de uno de los 10 mejores jugadores del mundo desde mi punto de vista. Y lo lleva siendo ya año tras año Robert Lewandowski con cifras de récord de esta temporada. Creo que lo ha echado de menos y también creo, esto es fútbol ficción, pero creo que con el polaco el Bayern hubiera pasado de ronda. En la primera parte superior para mí el PSG, en la segunda superior el Bayern encerrando al conjunto francés con un Thomas Müller liándola, hablando claro tanto por fuera como por dentro. Kingsley Coman volviendo loca la defensa parisina. Sané marcando la diferencia, le ha faltado un buen rematador para sus centros. Pero en fin, lo dicho, no ha podido ser. Muy buen trabajo, eso sí, en la sala de máquinas del Paris Saint-Germain, tapando líneas, tapando agujeros de pase. Con un Gueye que me ha encantado, también Paredes. Di María ha intentado poner la magia más a la contra la segunda parte, pero dominando bien en la primera. Y un Neymar que, lo dicho, ha encontrado los espacios, pero no ha conseguido tener remate. Y lo mismo podríamos decir con un Kylian Mbappé, que si bien ante el FC Barcelona fue el hombre de la eliminatoria, hoy ha estado más desaparecido, pero es lo que digo. Digo lo mismo de Mbappé que de Neymar. Están en semis y si realizan una gran eliminatoria en semis y una gran final si llegan, nadie se acordará de que en el partido de vuelta en el Parque de los Príncipes no tuvieran la puntería fina. Y este ha sido mi análisis, mi resumen de esta victoria por la mínima del Bayern que le cuesta la eliminación en el Parque de los Príncipes. Enhorabuena al equipo de Mauricio Pochettino porque está en semis de Champions. Si te ha gustado, dale like al vídeo, suscríbete a Balón de Eurocanal de Fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y como siempre, muchísimas gracias por seguirnos. Gracias.